La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante Suárez, arribó a esta ciudad para entregar tarjetas multirred, el inicio de subvenciones a los beneficiarios de Pensión 65 del Distrito de Cepagua. A su llegada a esta localidad, el alcalde provincial de Atalaya la declaró huésped ilustre y otorgó la medalla de la ciudad a ella y su comitiva, integrada también por la viceministra de Prestaciones Sociales Norma Vidal Añaños y del director ejecutivo de Pensión 65, José Villalobos Castillo. Previo a la llegada de la ministra, funcionarios del Banco de la Nación realizaron una charla informativa sobre el uso correcto de las tarjetas débito a los beneficiarios provenientes de siete ennias amazónicas, quienes recibieron por primera vez sus tarjetas de manos de la ministra. Esto les permitirán cobrar la subvención económica bimestral de 250 nuevos soles sin tener que salir de su localidad ni verse obligados a viajar por río en largos periplos de más de 24 horas ida y vuelta hasta Atalaya. Bueno, una enorme satisfacción de efectivamente constatar que el programa Pensión 65 tiene resultados. Venimos a constatar que estamos cumpliendo el compromiso no solamente de realizar la transferencia, sino revalorar a nuestro adulto mayor. Les hemos entregado su tarjeta y a partir de hoy los adultos mayores de Cepagua ya no van a tener que trasladarse 16 horas y no lo van a hacer en el mismo Cepagua. Esta será la última vez que los usuarios de Cepagua se trasladarán hasta esta localidad a cobrar su pensión. En el siguiente pago lo harán en su propio distrito con sus tarjetas débito en el agente multirred que se encuentra en el municipio de Cepagua. Esta nueva modalidad de pago implementada por Pensión 65 en favor de sus usuarios en estrecha coordinación con el Banco de la Nación representa un avance para lograr la inclusión financiera de ciudadanos con menores recursos. En Ucayali, Pensión 65 cuenta con 1.357 usuarios, mientras que en la provincia de Atalaya son 166 adultos mayores los que forman parte del programa social. En Cepagua, Pensión 65 cuenta con 44 afiliados.